Hola, muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta presentación del libro Psicografías, Voces de mi Interior del maestro Luis Canchez Camilla. Estaremos juntos en esta travesía a través de sus trazos de este hermoso libro que vamos a tener el gusto de saber más de él, de conocerlo y acercarnos más a él. Les dejo con la moderadora Cecilia Gorostieta. Para ello, les voy a compartir un poco de su semblanza. Es diseñadora de comunicación gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al diseño gráfico editorial, diseñando libros, revistas y publicaciones digitales para varias instituciones como la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán, la CEP Yucatán, entre otras instituciones, además de asociaciones civiles, editoriales independientes y autores particulares. Fue jefa del Departamento de Coordinación y Promoción Editorial en la Biblioteca de México con Aculta. Coordinadora editorial, directora de arte, diseñadora gráfica y editora durante 10 años en Editorial Dante. A partir de 2020, cuenta con su propio sello editorial, Cocay Ediciones. Muy buenas tardes y esperemos que disfruten mucho de esta charla. Muchas gracias, Lisset, y gracias a todos, gracias a la Fera Internacional del Libro de Yucatán por esta oportunidad que nos da nuevamente de compartir un espacio con ustedes. Y estoy muy bien acompañada del maestro Enrique Martín Briceño. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Jorge Luis. Amigas, amigos que nos ven a través de la página de Facebook de la FILEI. Buenas tardes, maestro. También nos acompaña el autor de la obra, Jorge Luis Canchez Camilla. Buenas tardes, maestro. Maestro, creo que su micrófono está apagado, maestro. Su micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ale decía que es un gusto tenerlos y estar con ustedes el día de hoy. Ceci, Enrique, muy agradecido a la FILEI por dar este espacio para presentar esta obra. Que estaré con mucha ansiedad y mucho interés. Muchas gracias de nuevo a la FILEI. Ceci, gracias. No, al contrario, maestro, por la invitación. Y esperamos también la presencia de Anja Aguilera, que está en un vuelo, pero esperemos que se logre conectar a tiempo. Y primeramente, pues, quería yo empezar con un agradecimiento al maestro Jorge Luis, porque me invitó también a diseñar este libro. Y la edición fue muy, muy linda porque estuvieron con nosotros desde el principio, nuestros grandes amigos, el maestro Roldán Peniche y Juan Ramón Chan Alvarado, que siempre extrañamos al maestro Chan, pero ellos estaban muy entusiasmados en que esta obra que usted hace, maestro, se diera a conocer, ¿no? Que fuera pública. Y también en la impresión estuvo ayudándonos un amigo de la universidad, Salvador Ramírez. Entonces, toda la edición fue un proceso muy lindo que, pues, agradezco también a usted, maestro. Y, pues, vamos a comenzar hablando con el maestro, con la palabra del maestro Enrique Martín Briceño, de quien leeré una virbe semblanza. Y Enrique Martín Briceño es actor clave en la vida cultural de Yucatán desde hace tres décadas. Su labor en la preservación, investigación y difusión de la historia y la cultura regionales. Es grabada en libros, capítulos de libros y artículos, como son, como un sonoro a rollito en 2020, Enciclopedia Yucatanense, actualización 2018, Allí Cante el AVE, ensayo sobre música yucateca en 2014, Cuchatán, Voz Viva del Mayar, 2012, Chancil y otros precursores de la Canción Yucateca 2007, Guti Cárdenas Cancionero 2006, entre otros. Ha dirigido instituciones como el Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musicales, Jerónimo Vaqueiro Foster, la Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Biblioteca Yucatanense, Biblioteca Virtual de Yucatán. Actualmente es director general de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, de la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Escuchamos. Muchas gracias, Cecilia Grostieta. Muchas gracias, amigo Jorge Luis Canché Escamilla, por invitarme a presentar tu psicografía, Voces de mi Interior. Y bueno, esperamos poder compartir este placer con la poeta Aña Aguilera. Debo decir primero que, como muchos de quienes nos están viendo y escuchando, no tenía noticia de que Jorge Luis Canché Escamilla fuera dibujante. Sabía, sí, que era un distinguido economista y profesor universitario, un hombre culto con gran interés por la historia y la literatura. Y sabía de su participación en la fundación de la Red Literaria del Sureste y de su liderazgo en esa agrupación de escritores y en la recientemente creada Asociación Literaria y Cultural de Yucatán, la ALISI, con la cual estamos realizando esta presentación. Solo muy recientemente, al leer en Unicornio, Suplemento Cultural de Por Esto, el prólogo de Roland Peniche Barrera a esta psicografía y ver en esa publicación algunos de sus dibujos, supe que Jorge Luis tenía también esta gracia. Y ciertamente me sorprendió, pues, tanto el texto de Roldán como las piezas reproducidas hablan de un continuo y amoroso cultivo del dibujo. Cabe aclarar que Jorge Luis Canché Escamilla no ha pasado por las aulas de ninguna escuela de arte ni ha tomado clases de dibujo. Su gusto por dibujar es espontáneo, como espontáneas son las piezas que crea, sin plan preconcebido, en servilletas de papel, papeles o cartones reciclados, casi siempre en el curso de alguna tertulia de café. Como en la escritura automática de los surrealistas, el dibujo de Jorge Luis Canché Escamilla surge del libre fluir de la conciencia, es decir, de su inconsciente, que puede liberarse precisamente porque el artista divide su atención entre la charla y los trazos que desembocarán en una obra. Así pues, es exacto el título con que ha reunido en este libro una selección de sus dibujos de la primera parte de lo que va del siglo XXI, Psicografía, Voces de mi Interior. En esta publicación que vio la luz en 2019, podemos apreciar 55 dibujos, 30 de la primera década, la primera etapa que distingue Roldán en la obra de Jorge Luis, y 25 de la siguiente. Incluye el mencionado texto de Peniche Barrera titulado Los dibujos de J.L. Cánchez Camilla, Arte de Bolígrafo, Servilleta y la Magia de la Fantasía. La presentación escrita por el autor y textos de Juan Ramón Chan Alvarado, en la Cuarta de Forros, y Juan Díaz Yarto. El prólogo redactado por el escritor Peniche Barrera nos habla, sí, de las características de la producción del autor, pero también de la sensible y entrenada mirada de quien también ha ensayado el dibujo y ha escrito sobre la caricatura en Yucatán, los murales de Castro Pacheco y el salón de los retratos del Palacio de Gobierno de Yucatán. Roldán identifica un mayor barroquismo, oro rubaco, y podríamos apuntar, en los dibujos de la primera etapa y una línea más segura con un atinado manejo de los vacíos en la segunda. Oigamos a Roldán, cito. Todo arte verdadero se reforma, se rectifica, cambia, corrige. Y esto vale aún para los dibujos repentistas de Cánchez Camilla que se trazan sobre la rodilla y que carecen de plan o proyecto. En lo que toca la segunda etapa dibujística, nuestro artista aduce una serie de trabajos más pulidos, exentos del barroquismo de su etapa inicial. Los caracteriza la limpieza de trazos. Terminar la cita. Las impresiones de Roldán sobre los dibujos son una buena guía para aproximarse a la obra de Cánchez Camilla, pero igual puede uno acercarse a ella directamente, escuchando sin intermediario lo que las voces del interior del artista dicen a nuestras voces interiores. Así uno puede identificar, si es el caso, formas vegetales, flores, frutos, tallos, ramas, hojas o animales, aves, reptiles, peces, caracoles, conchas, mariposas, alas, órganos diversos. Y es que las líneas curvas que predominan al unirse caprichosamente evocan, a veces deliberadamente, formas orgánicas. En ello participan recurrentes elementos reticulares que unas veces recuerdan una mazorca, la cáscara de una piña, la corola de una flor de muchos pétalos o el ala de una ave, y otras veces conforman solamente una cuadrícula que aporta profundidad. Aquí estamos viendo algunas imágenes del libro de que estamos hablando. La misma función tienen las líneas curvas, rectas o quebradas, paralelas, con que unas veces se construyen y otras solo se rellenan diversas formas. En cualquier caso, la fantasía y la sensibilidad del que mira no permanecen indiferentes ante estos dibujos, busque o no en ellos alguna referencia. No lo he dicho, pero solo excepcionalmente el dibujante da título a sus piezas. Y quizá la perplejidad y la sensación de extrañeza que causan deriven precisamente de esas formas orgánicas presentadas según dictados insondables. Flores monstruosas, animales fantásticos, algún alebrije por allá, plantas prehistóricas o extraterrestres, las entrañas de una bestia desconocida, el paisaje de algún lugar recóndito o algún planeta, de algún planeta remoto. Imágenes atroces o sublimes, a veces excepcionales por la fuerza y el equilibrio que alcanza la composición. Logro deliberado o fruto del azar, no es posible determinarlo. En todo caso, vale decir que estos 55 dibujos fueron seleccionados por Roldán Penitia Barrera y Juan Ramón Chan Alvarado, artista visual a quien recordamos todos, fallecido no hace mucho tiempo. Fueron seleccionados estos dibujos con base en su interés artístico. Y el propio prologuista no deja de expresar su preferencia por algunos de ellos. Por mi parte, me gustan los dos que hablen la selección, bien proporcionados, sin vacíos, caracterizados por sus formas marinas y las mazorcas que hallaremos en muchos otros, así como los coloreados del final de la primera etapa. Igualmente, los que cierran la segunda etapa, equilibrados, con más aire, más aéreos, pero igualmente expresivos. En fin, cada quien elegirá los que más le gusten o aquellos que hablen más fuerte o más claramente a su inconsciente. ¿De dónde proviene el estilo de Jorge Luis Canchez Camilla? Hace unos días le pregunté sobre sus inicios en el dibujo y me dio una clave. Comenzó a dibujar en la preparatoria a fines de los años 60, en la carpeta de argollas donde llevaba los apuntes de las asignaturas que cursaba. En esa carpeta que portaba orgullosamente sus dibujos, solo dos de carácter figurativo, el Monte Calvario y un paisaje más bien convencional, sus dibujos convivían con fotografías de grupos musicales de la época, los Beatles, los Lords, los Solitarios, creo que me mencionó. El joven Jorge Luis no era precisamente un aficionado al arte, pero gustaba de la literatura y de la música. La estética de sus dibujos tendría que ver entonces con el arte pop que se plasmó en portadas de discos, publicidad, moda, mobiliario, tapicería. Las formas orgánicas que podemos identificar en sus dibujos tendrían como ascendientes los cuernos de la abundancia, las amibas, las células, las olas, la época de la onda precisamente y demás motivos que hallamos en aquellos tiempos de psicodelia, tiempos de estados de conciencia alterados por sustancias prohibidas entonces y de obras artísticas inspiradas en viajes propulsados por el LSD o el peyote. Las voces del interior de Jorge Luis Canchez Camilla no han sido convocadas por ninguno de aquellos alborotadores de la conciencia, si acaso por el café. Tampoco han sido originalmente reunidas para hablar a los conocedores y al gran público. Las circunstancias en que se crearon y el carácter efímero de sus soportes así lo sugeriría. Si no se quiere ver en esto una inconsciente voluntad de elevar la modesta servilleta de papel a nivel de lienzo. Como quiera, estoy seguro de que los dibujos reunidos en este libro, pulcramente diseñado, formado por Cecilia Grostieta, pueden hablar a muchas personas sensibles. Entonces, los invito a escucharlos, a verlos, a gustarlos. Muchas felicidades, Jorge Luis. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias. Y estamos recibiendo ya también saludos desde mi Facebook. Saludan al maestro Jorge, Miquel Núñez May. Saludos a los comentadores. También José Pepe Teavillé. Saludos a los participantes. Y Patricia Carrillo también manda sus saludos a Jorge y a los panelistas. Muchas gracias a los que están dejando sus comentarios. Y maestro Kanché, ¿continuamos con usted, maestro? Si le damos tiempo de acercarse a Anja. Tu micrófono, Jorge Luis. Maestro. Ahora sí. Ahora le decía que, bueno, efectivamente Anja anda en una situación complicada, de regreso a su tierra, Guadalajara, como buena artista, como buena poetista que es, anda por varios lugares leyendo su obra y ahora de regreso a Guadalajara se le complicó. Pero bueno, esperemos que en tanto se conecta con nosotros, haré unos comentarios y, no sé, posible, bueno, el texto que nos ha llegado, no podríamos dar un volumen. Enrique, muchísimas gracias por tus comentarios vertidos en torno a los trazos. Te voy a insistir mucho de que realmente no son dibujos en sí, sino son trazos que provienen justamente de esta espontaneidad derivada de la interrelación que se va dando entre los amigos, entre seres humanos, en la que al estar compartiendo temas diversos, actividades que tienen que ver con la cuestión literaria o académica, de investigación política, inclusive, en momentos de... Son los menos, ¿eh? Son los menos los políticos, pero son más las tertulias de café en donde, o reuniones de asociaciones, en donde se generan actividades de servicio, que es donde realmente como seres humanos podamos mostrarnos, transparentarnos como tal, ha dado lugar precisamente al surgimiento de estos tipos de movimientos a través de puntos sucesivamente que dan lugar a la línea. Como decía nuestro maestro de la preparatoria, el maestro Hernán Ramírez Cuello, que era médico, pero pensaba que metía, y él decía que la recta es otra cosa más que puntos sucesivos. Entonces, justamente, estos casos son puntos sucesivos que agarran o toman formas dependientes de la significancia del momento, que pueden ser en perpendiculares, en lineales, curvilíneas, en punta, en rombo, en diamante. En fin, no tengo realmente una línea de seguimiento, sino que esto va surgiendo, como les comento, a partir del acontecimiento en el que uno se encuentra, y que surge en toda la espontaneidad. Así fue como los casos se han dado, y cómo lo estoy percibiendo a partir de la observación que nos han hecho los amigos, con los que he tenido la oportunidad de vivir y compartir estos momentos, que al término justamente de una reunión, pues está el dibujo ahí plasmado. Ciertamente, en muchas ocasiones me han preguntado que dónde ha, cómo ha provenido todo esto. Y realmente, mis referencias van de dos sentidos. Realmente, uno decía que mi señora madre, que en un momento le preguntaba a una sobrina mía, cuando estaba en la partida familiar, salió y le dijo, tío, ¿desde cuándo haces eso? Y mi madre le dijo, no, siempre lo ha hecho desde mí. Pero realmente, yo empecé a hacer conciencia de todo esto, y mi ubicación realmente del tiempo, es a lo que Rick le hacía referencia en la sala que tuvimos, en la preparatoria. Y mis amigos, como disfrutaban de todo esto, y hacían comentarios diversos de lo que ellos veían, de lo que ellos observaban. Claro, muchas veces estaban influenciados por el producto del tabaco, y no un tabaco comercial propiamente. Pero bueno, finalmente les gustaba. Y fue en el 2002, cuando, estando justamente en las reuniones con los rotarios, en las reuniones frecuentemente cada lunes, en cada reunión, en cada sentada salía un trazo, salió un dibujo en la servilleta. Que es la peculiaridad que tenía el trazo, justamente, en la servilleta. Los primeros que se fueron a dando a conocer, o que fueron apreciándose, fueron justamente a través de la servilleta. Y cada lunes había uno, y hasta que vi el comentario de qué hacía con ellos, yo les decía que los guardaba, los guardaba en libros, y en efecto, muchos de mis libros, uno agarra un libro cualquiera de propiedad, y ahí van a encontrar libretas, ahí están frases y diversos. Y ahí fue cuando empezó a su presencia ya de guardarlos, de pedírmelos inclusive para llevarse las recuerdas. Y ahí, todo un tratamiento que nos llevó a ofrecer la posibilidad de darlo a manera de obsequio, porque siendo servilleta y en papel, y en tinta gel, pues con la simpleza del agua, la caída del agua, el trazo se diluía y se perdió. Entonces, fue bajo procedimientos de fotocopias, de encimarlos, de ponerles mucho en la vida artística, de la pintura plástica, de la obra plástica, usan algunos soñadores. Yo intenté todo eso en spray, en líquido, con el señor que nos encuadra para que tienes la exposición, que se estuvo final, y experimentamos muchísimas cosas, hasta que la fortuna nos llevó justamente al escaneo, y el escaneo, con el apoyo también de amigos que trabajan en todos estos medios electrónicos, después de darles limpieza al trazo, y darles una manera de presentación, y así fue como se ofreció la posibilidad de poder ofrecerlos a varios amigos. Y eso es lo que dio lugar precisamente a lo que finalmente es lo que hoy presentamos y comentamos, que es el libro Psicografía, Voces del Interior, que también tiene toda la historia. Y así les comento, hablar de un libro, de uno, es hablar de que, personalizarlo, porque era el nombre suyo, el libro era su nombre, pero detrás de esa obra ya editada, hay todo un trabajo, todo un proyecto ahí, derivado de varias personas. Y debo de reconocer, que de no ser por la iniciativa del maestro Roldán Peluche, este libro realmente no lo sugerió presentando ahora. Y surge de su iniciativa, de mirar un trazo, que la Capitanía de la POP, que ocasionalmente nos reunimos un día, nos convocamos ahí y pudieron apreciarlo el maestro Pedro Hernández, el maestro Roldán Peluche, el nombre de Rodrigo Rodríguez, que fue el que los había acompañado en ese momento. Y todos quedaron asombrados cuando lo vieron, el maestro, el maestro, y eso en ese momento lo hiciste. Entonces ahora que platicábamos y charlábamos, se lo hizo y se salió. Entonces me lo pidió. Y cuando me lo pidió, yo te voy a hacer un comentario en la imprensa. Y justamente en su columna hace un comentario realmente de la obra, hace dos comentarios realmente, y él mismo me dice, vamos a hacer un libro, vamos a hacer un libro, y me dice, yo te hago el prólogo. Y ahí fue cuando, ya había recibido antes comentarios de otras personas, y me dijo, ay, ¿por qué no haces un libro? Él no nos compacta. Y bueno, pues uno lo escucha, pero no mira a lo que uno hace con esa trascendencia de poder plasmarlo en una obra física. Entonces, ya varios, nos lo veían diciendo, de una persona tan seria, tan valorada, tan reconocida, tan apreciada, como es el maestro Roldán, pues obviamente nos dimos a la tarea de hacerlo. Y ahí surge este acompañamiento que se está dando. El primero, la selección de los trazos, que fueron un montón, que les dio una caja de zapatos para que a la servilleta no se desdoblara, no se arrugara, porque el trazo luce justamente cuando el papel está plenamente liso. Y la forma de mantenerlo en las condiciones es tener un libro, por eso tener un libro realmente. Si tú lo dejas fuera, se quiebra, se dobla, y ya no logra apreciarse realmente el trazo. Entonces, eso fue la razón por la cual le dio una caja de zapatos al maestro y él se dio la tarea de seleccionar los que contienen el libro. Pero al mismo tiempo me dijo, aquí tenemos que invitar a Juan Ramón, al maestro Juan Ramón, esto para que él lo nominara. Y ahí fue el maestro Juan Ramón que mostró su asombro y me dijo unas palabras que hasta hoy yo las tengo muy presentes como dijo, esto es algo inédito, eso no lo ha hecho nadie. Él hizo trazos, me dijo, de otros materiales a través de otros formatos, pero no en servilleta mismo, eso que tú haces es inédito. Y obviamente el comentario de él pues respalda precisamente una inquietud de dudar de si lo que tú haces realmente tiene un valor artístico, tiene un valor apreciativo. De uno, porque lo hace, le da ese valor, pero las personas al mirarlo también, pero realmente tiene ese sentido. Entonces, el maestro Juan Ramón con sus palabras inclusive que está en la parte del libro, le digo, maestro, usted ya me calificó aquí como artista, porque el artista es usted, porque es el artista. Entonces, varias veces tengo varias imágenes trabajando juntos ahí, seleccionando los que consideran más conveniente de representar tiempos, momentos, sentires, y fue justamente ambos que hicieron la propuesta de que incorporáramos a Cecilia, tiene que apoyarnos en esto. Cecilia ya veía trabajando en algunos diseños con el maestro Rondán, muy complacido de lo que ella realizaba y hacía y ahí fue como Cecilia se suma realmente a este proyecto de diseño que habrán podido observar el libro que no realmente es hermoso, no, pero es una, es una chulada, es una chulada del libro, realmente como, como el libro, y no hay nada más que tenerlos en las manos y sentirlo, el documento con la textura que tiene, el colorido, no, hombre, es una, quedó realmente bello, hermoso, el libro, yo quedé muy emocionado cuando el primer ejemplo pues Salvador también tuvo que ver, entonces pueden ver ustedes que hay todo detrás de este libro, de personas, amigos, que con toda generosidad han expresado sus sentidos a través de esas frases y el libro dio la luz justamente en noviembre del dos mil diecinueve, que el maestro, yo lamento hasta hoy y que el maestro Farabón no haya podido ver este producto y justamente su muerte fue lo que aceleró el proceso de que el libro se hiciera porque en las características que tiene el libro la calidad del mismo pues tenía un costo realmente elevado pero quiero decirles que verdaderamente valió la pena valió la pena que el libro se haya editado y haya tenido esas características que tiene es así como el libro realmente valió y Tratos y Sentidos fue el primer título que recibió la exposición porque también casi tiempo atrás en el dos mil dieciséis mucha gente me dijo porque no es una exposición de todo esto y justamente cuando yo escuchaba estos comentarios y ya tenía la seguridad de que los tratos gustaban y ahí tengo dos anécdotas que siempre lo platico de un niño que fue el primero que lo ve y la mamá le decía no, no, no te acerques como el señor le digo no, déjame que lo viera y me dije al niño que sí le gustaba lo que estaba haciendo y entonces y luego los amigos que en el término del trazo me decían que les gustaba también y así fue como fue surgiendo la exposición los que también usen imágenes ya tienen colores porque mucha gente muchos amigos míos de las artistas clásicos me decían ¿por qué no les pones colores? porque digo es que esto yo lo hago así con la con la con la con la tinta negra con el gel porque corre muy bien la tinta el papel que la absorbe perfectamente bien y y y y y y dan lugar precisamente a una serie de figuras que pueden apreciarse entonces este esa es la razón por la cual algunos ya tienen colores empiezas a jugar aquí esta 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 que estamos dando en pantalla ahorita Ceci puede verse la porosidad inclusive de la servilleta que es una servilleta y ya que existe uno en blanco y que gustó empiezas a jugar con bueno cómo se ve con una servilleta azul cómo se ve una servilleta este en verde una servilleta amarilla y y y y la verdad que quedan quedan fabulosamente bien ¿no? Entonces esto fue lo que motivó yo el lugar a hacer a pasar de las servilletas a papel reciclado a papeles mucho mucho más más grandes eh eh hacerlos este en materiales como este 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 es cartón es un cartón que que vino en un en un este una capa de hoy este y le digo miren está bonito el papel vamos a meterle colores y viene un poco entonces fui usando papel reciclado eh por las características del papel también y de la pinta y jugar con los colores empezar a meterle colores algunas algunas superficies ahí y los colores se los ponían no porque tuvieran una figura determinada sino que justamente con los trazos vas acomodando colores a ver cómo se van viendo ¿no? eh y esto va llevado inclusive a a este a a a a a pensar en tomar alguna clase de 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 acuarela de no acuarela es una maestra pinta en agua para poder este combinar colores y trasladarlo a el bastidor como me han señalado alguna vez digo es que yo no soy pintor pero bueno a lo mejor me han me han dicho tantas cosas que a lo mejor me animo a hacerlo más más adelante y este y bueno esta historia de estos libros psicografía voces del interior el título de psicografía provino precisamente también de Juan Ramón el maestro Juan Ramón eh un día quedábamos en llegar para qué nombre le vamos a poner el libro son trazos y y tú yo le dije trazos y sentires porque así le llamé a la primera exposición que hicimos bueno entonces hicimos un ejercicio de que cada quien iba a llevar tres nombres tres títulos el maestro Roldán él y yo y estando ahí el maestro Juan Ramón dice espontáneamente debe llevarse psicografía debe llevarse psicografía porque son voces de tu interior es lo que sale justamente del interior de ti a través de tus emociones es el inconsciente en las situaciones que encontramos en las que tú estás expresando ahí aún como tú dices de una forma espontánea no deliberada pero que es algo tuyo que está plasmado por lo tanto me dice ese título debe llevar y lleva el nombre de psicografía entonces gracias al maestro Juan Ramón Chana que desde aquí le mandamos un bonito saludo desde ese encuentro yo sé que sería muy complacido y satisfecho de ver la obra concluida tal como nosotros la apreciamos ahora pero que podemos llegar ya para bueno yo como seguir hablando por mis experiencias pero quiero señalar algo muy muy importante que también en un momento me han preguntado varias personas y Enrique justamente en la última charla que tú mismo preguntaba y por qué no tiene título porque le dije yo no dibujo no soy paisajista hago trazos y la posición que ocupa la posición que ocupa el trazo proviene a partir de proviene a partir de la mirada de la persona del sujeto del individuo que estoy compartiendo con él y le digo ¿cómo lo miras? esto acaba de salir ahorita mientras charlamos ¿no está bien? que platicaba que estaba haciendo esto aquí salió entonces ¿cómo lo miras tú? lo miras de este lado lo miras de este otro lo miras de aquí y justamente el lado que el sujeto que está frente a mí está mirándolo cuando me dice de este lado me late ahí me queda entonces le pongo la firma y le pongo la fecha y me dice ¿y qué quiere decir eso? no es lo que tú estás mirando es lo que tú me digas es lo que yo incorporo justamente de esta serie y es así como voy enriqueciendo las miradas mías a partir de la mirada de otros de los trazos que sirven de la espontaneidad por eso no tienen títulos por eso no tienen no tienen títulos porque entonces el título que ya que podía ser el que lo miró el que determinó que esa posición ocupa en el espacio entonces como les dije yo puedo seguir platicando mucho más de todo esto como la manera de experiencia que hemos ya tenido el maestro Juan Ramón me dijo un día alguien me dijo un día ¿cómo vamos a exponer servilletas? porque las servilletas lo tenemos como desechable como un desecho y además todavía más si lo llevamos a los límites del desecho todavía más más desdeñoso todavía el papel como tal y me dijo me dijo si se puede hacer una exposición así y si lo vamos a hacer pero ya llegará su inspiración para que podamos hacerlo en alguna galería y llevar esta experiencia en el maestro antes que mirara en los trazos para poder hacer la exposición en servilletas muchas gracias si hay alguna pregunta y comentario con muchísimo gusto estoy para comentarles muchas gracias Enrique muchas gracias por el texto por lo que tú pudiste apreciar y todos los comentarios que has hecho justamente los incorporo los tomo y la motivación para poder continuar con esto pues actividad que ha provenido justamente yo digo de los ancestros desde el solito desde ese interés de plasmar de dejar lo que sentimos en este caso pues es estar de plasmar gracias gracias maestro y ya se encuentra con nosotros Anja Aguilera este a pesar de que está viajando este la estamos saludando desde acá desde Yucatán hasta donde esté y no sé si tengas posibilidad de hablar Anja para y si me permites voy a comentar primero nuevamente tu semblanza Anja se define como peregrina de la costa del pacífico estudió letras en la UNAM le apasiona capturar recuerdos con su cámara y forjar poesía es ganadora del segundo concurso internacional Benemérito de América 2005 Tierra Adentro en la categoría cuento junto con Gina Kinkowicz y Miguel Reynoso coordina Luz de Zania en la gestión de su contenido sus textos aparecen en las antologías Somos lectores y escritores del 2012 Tierra de Arce 2015 Memorias de las Lunas de Octubre 2017 Cola de Tigre 2018 Alquimia de Aguas Desencantadas Biombo de Movimientos Mexicanos y en la antología del Movimiento Internacional de Poesía Vuelo de Mujer todas estas en 2019 su nombre aparece en la letra A del Diccionario de Escritoras de Guadalajara de 2017 y desde 2019 tutela talleres de escritura creativa exclusivas para mujeres creando una analogía entre las labores textiles y la escritura femenina en los que aborda las precauciones y ocupaciones de la mujer contemporánea su relación con sus ancestras y el devenir de su futuro bienvenida Andrea te escuchamos esperemos que puedes hablar si pudieras activar tu micrófono hola si me escuchan si muy bien si ok bueno pues primero que nada quiero disculparme porque siempre en los encuentros de escritura suelo quejarme de la gente que llega y lee para su ebé llega a su turno y lee y se retira o llega solo al momento de su participación y esta vez me tocó a mi llegar llegar tarde y llegar corriendo pero después de esta disculpa quiero también agradecer a la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán a la Universidad de Yucatán felicitarla por esta iniciativa de fomento de la lectura y agradecer a Cecilia la presentación saludar a Enrique y sobre todo agradecer a Jorge Luis la invitación a presentar su libro sin más ni más voy a comenzar con mi lectura esta lectura la la preparé exclusivamente para psicografía se titula voz que suena en nuestros interiores psicografía e inicia con un epígrafe de Vasily Kandinsky que dice es hermoso lo que procede de una necesidad interior del alma es hermoso lo que interiormente es hermoso fin de la cita si bien la sucesión continua de puntos en el espacio crean una línea y la repetición de esas líneas crean formas cuando vemos a Jorge Luis Canché en una tertulia aparentemente absorto con su estilógrafo dibujando trazos sobre una servilleta es innegable que está creando no líneas ni formas sino arte y en esta presentación he cambiado mañosamente el título de psicografía el libro pues como bien decía Picasso no hay obra puramente abstracta cada obra siempre nos recuerda algo por ello sus espectadores interpretamos desde el contexto personal y evocamos nuestras propias imágenes mentales nuestras vivencias y entonces los trazos de Jorge Luis resuenan con nueva y única melodía en nuestro interior la descripción de su obra es innecesaria además él ya les hizo un paseo largo por el contenido de trazos en su libro pero basta con observarla y perderse en sus curvas en sus blancos o el color del que sea el soporte y nos transporta a los eternos cuestionamientos sobre lo abstracto ¿cuál es la fuente de la que Canché nutre estas piezas? ¿cuándo inicia la obra sabe cómo va a terminar? ¿cómo escoge los títulos cuando él los pone? ¿qué significa para él cada línea curva blanco etcétera? y repito lo de Picasso mi imaginación estrecha empieza a buscar coincidencias en cada obra un nefelismo por aquí la cerámica de Paquimé por acá incluso las obras donde abundan las curvas me recuerdan de Glacier de Hans Smith Hals y en los trazos angulosos veo yo no sé si ya lo hayan comentado una reminiscencia de los de Miró pero con un exceso neobarroco muy propio y distintivo de nosotros los artistas mexicanos por otro lado descubrí con fascinación y sorpresa la exploración que Jorge Luis ha hecho en las piezas con color esas piezas esas obras antes de psicografía yo las desconocía indagación que para mi gusto debería ahondar pues resultan de una belleza única por su alegría y también es que la gama de color escogida en estas piezas me recuerdan los tonos usados durante el orfismo por el matrimonio Doulonny o Doulonny perdón se me olvidó la pronunciación del francés la maravilla de lo abstracto es que podemos emparentarlo con lo que sea y yo adoro perderme en las fascinantes piezas que me recuerdan a la serpiente emplumada Quetzalcóatl como la del 18 de enero de 2017 o las que me o las que se me figuran dragones chinos como la del 9 de julio de 2009 o la del 13 de junio de 2010 y qué decir también de las formas que remiten paisajes marinos monstruos aves imaginarias como la de 24 de marzo de 2009 y 15 de julio de 2013 o aquellos insectos imposibles como la que yo bauticé como mariposa que o bueno o que más bien adivino mariposa en 2 de julio de 2008 estoy segura de que esta interpretación o psicografía mía como un bestiario del siglo 21 a la obra de Jorge Luis Canché es por demás ordinaria y probablemente ya en esta tertulia se ha comentado sin embargo el verdadero mérito reside en que su práctica la práctica de dibujante que pareciera un pasatiempo o un juego de ocio durante charlas familiares ha permitido crear espacios de conversación sobre la estética sobre el arte y la pintura como el de esta tarde si ya de por sí Jorge Luis Canché figura como un importante promotor en la vida literaria y cultural de Yucatán con sus trazos como él los llama nos convida también a la artística voz personal que lo enciende y nos lleva a resonar en coro al contemplar cada uno de sus dibujos con nuestras propias voces interiores muchísimas gracias y lo sigo viendo escuchando dentro de lo que la circunstancia me permita felicidades nuevamente por esta presentación Jorge Luis y gracias 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 por darse el tiempo y a pesar de todo de verdad gracias saludos desde Yucatán y este pues quería comentarles ya un poco para irnos despidiendo que esta obra del maestro Jorge Luis Canché se ha presentado ya en forma individual y en colectivo y en forma individual estos trazos luego imágenes han sido requeridos como viñetas en publicaciones como Jalal Revista Cultural Bilingüe el libro de la vida cotidiana para contar editado por la Universidad de Valladolid y el libro Ilvanando y Desilvanando de su propia autoría entre otras publicaciones y su obra se ha exhibido de forma colectiva individual en febrero de 2016 su primera exposición individual nombrada trazos y sentires estuvo en el vestíbulo del teatro Felipe Carrillo Puerto de la Universidad Autónoma de Yucatán para después hacerse itinerante y ser presentada en varios lugares como el Club Rotario de Mérida el Club Deportivo Libanés en las facultades de Contaduría y Administración de Antropología y de Medicina de la Guadi además de la Sala de Eventos de la Canaco Servitur y la exposición de trazos y sentires se ha exhibido en galerías y recientemente también tuvo su primera exhibición virtual en Cultura Guadi entonces es como parte de la obra que ha tenido esta exhibición pública maestro no sé si pudiera alguien tiene algo que comentar y porque bueno hay varios también comentarios y saludos en el chat está el de Elvira Viana bravo profesor muy interesante de Salvador Ramírez felicidades maestro Canché y Cecilia Gorset gracias José Pepete Avilés Marín dice primeramente mi sincera felicitación a nuestro amigo Jorge Luis Canché por esta muy buena faceta de su sensibilidad así como perdone así como de su acertado título del libro psicografías mismo que nos recuerda que la mente humana es infinita en sus terrenos imaginarios y por consiguiente con ello estimula también a la imaginación de sus lectores este trabajo nos demuestra sin duda que la lectura nos acerca y de Celia Pardez también y bueno y Patricia Gorset también mi hermana anda por ahí muchas gracias alguien tiene algún quiere agregar algo maestro maestros Enrique Jorge Luis nada más que nos digan dónde podemos conseguir el libro ah claro que sí por supuesto si alguien quiere conseguir el libro está en varios recintos uno de ellos está en la biblioteca Cepeda Peraza que es actualmente la librería de hacer de culta que está en el centro histórico de Mérida está también en la galería calle 64 por 71 en el barrio de San Juan y en enmarcados en San Joaquín calle 53 por 14 fraccionamiento del parque y en la cafetería Montejo del barrio de Santiago y pues también con con el autor del libro porque Luis Canchin también lo tiene a la venta y con cada uno de ustedes que son mis promotores también sí también si alguien quiere más agregar algo maestro bueno de mi parte me voy a adelantar a los comentarios como se acostumbran en las presentaciones el contrario final en el orden como fue la presentación bueno aquí estamos rompiendo esa 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 regla agradecer realmente creo que cuando se dio la oportunidad de esta presentación presentado a Enrique en 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 mayo pasado en marzo pasado en abril precisamente cuando sea marzo abril pues ya me dice ya la situación nos lleva a que esto se acote pero en la primera oportunidad lo hacemos en la primera oportunidad se dio ahora y creo que no fue el mejor momento para hacerlo que ahora y contar con los deseadores que son ustedes que generosamente han expresado sus sentires a través de las miradas que han tenido en nuestros trazos y no no puedo más agradecerle la participación expositada de ninguno de ustedes y al IC tener esa espontabilidad de pedirle apoyar a Luis de una forma inmediata ¿no? Enrique cuando supo de esta obra el interés que ha mostrado y que lo ha expresado también a través de sus palabras Anja que hemos recorrido varias partes de este de este país en ese interés de la promoción de la creación de la organización y que hoy si alguna vez han oído hablar del circuito de norte a sur bajo las obras del venado como una como una aventura o una experiencia propia en el plano nacional ella el testimonio a través de Anja que lo ha platicado ahora que nos ha convocado y que nos convoca en la FIL en la FIL de Guadalajara y después y después de la FIL que también es una actividad para la que se hace y que hemos tenido oportunidad de cambiar ideas opiniones comentarios en quecas también de todo esto que estamos organizando y escenas y que se si que sea la moderadora de este evento por parte de este proyecto involucrado y que le puso todo su cariño y todo su corazón y su talento en una obra que ahí está que yo le tengo que seguir diciendo con la sola mirada del libro uno ya tiene muy claro de la pregunta quién lo hizo e inmediatamente entonces muchas gracias por muchas gracias por su participación por sus comentarios que todos los recibo que me gustaría tener sus textos en físico para poder guardarlos como un testimonio de todo este de este transitar mío a través de la de la emoción de el yo interior expresado a través como usted ha dicho de la subconsciencia que son es un algo muy nuestro y tenemos varias formas de hacerlo bueno yo me caracterice por esto y sirva esta presentación tan memorable para mí para mi vida disculpen es que miro es que pido amor a mi padre sí maestro ánimo jorge luis te mandamos un abrazote muy sentido desde acá y nos solidarizamos en el dolor de tu pérdida porque también ya hemos pasado por ese ese umbral y te acompañamos en todo lo que viene muchas gracias iba a expresar como punto final que sea esta el acompañamiento mío en esta presentación de esta obra de Dios de Amigos como un homenaje a mi padre ay y me quiebro sí esto iba a decir el homenaje a mi padre que hoy leí un texto que me escribió justamente hace en el 2011 como un agradecimiento que realizamos y es algo que me llegó mucho de verlo hoy por la tarde justamente pues un puñiletra pues muchas gracias muchas gracias gracias maestro gracias por su sensibilidad y yo le quería hacer una propuesta a lo mejor lo anima un poco esperemos que ya cuando pase todo esto pues podamos hacer una exposición porque este arte interactivo con el que usted nos está compartiendo pues estaría muy padre que hubiera al lado de la obra un papel para que la gente pudiera poner el título que quiere ponerle cada uno y hacerlo así de ir y vuelta ¿no? y que dé lugar a otra obra y que dé lugar a la obra cada quien tiene de este conjunto es coautor ya de esa obra y eso eso está muy padre maestro muchas gracias por eso ya ven cómo van surgiendo las cosas a través de los amigos ¿no? se han surgido de las cosas de ver si yo soy muy afortunado de tener buenos amigos ya que hay una práctica paterna que me hizo haz amigos todo el tiempo nunca hagas enemigos palabras de paterna ¿no? y como muchos de nuestros padres han hecho en relación a nosotros siempre digo eso también y surge algo así como las propuestas de este y que seguramente van a seguir otras cuando yo me los encuentre porque la generosidad del ser humano siempre está presente lo único que falta es el espacio y el momento para poder hacerlo y abrazarnos y decirnos que aquí estamos gracias es un consejo que ha seguido Jorge Luis y yo creo que con este libro vas a ser muchos muchos amigos más estoy seguro y bueno antes de despedir yo quisiera nada más invitar a quienes nos están viendo y escuchando a las próximas actividades que tenemos son tres que tienen que ver con el centenario del maestro Emilio Vera Granados una exposición virtual titulada aventuras de José Itohec que podrán ver en el portal de la fila y triple triple W punto fila y punto org a partir del jueves una exposición en la galería del teatro Peón Contreras titulada Línea y Color con obra del maestro Vera del maestro Lizama que fue discípulo suyo y otros artistas plásticos yucatecos que bueno ustedes saben el maestro Vera dio clases en bellas artes durante más de 50 años y un conversatorio que tendremos en esta misma página de Facebook de la Filet el viernes 20 a las 7 de la noche y en el cual van a participar Alonso Gutiérrez Sandra Nicolai Alfredo Lugo Gladys Díaz Negrón y Rosa Arteaga están todos muy atentamente invitados gracias 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 pues llegó el momento de despedirnos desafortunadamente a nombre de la Feria Internacional de Electro de Yocatán el maestro José Luis Canché el maestro Enrique Guiseño de todo el equipo de la Filet de Anja Aguilera se despide a ustedes Cecilia Grosita muy amables y gracias por estar aquí buenas tardes gracias hasta luego hasta luego saludos saludos a Miguel de tu parte Jorge Luis gracias hasta luego gracias chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!